Patrón, la señora Montesín no está acá. Señora Amalia, todavía tiene la desfachatez de venir a mi casa, después de lo que acaba de hacer su hijo. Señor alcalde, permítame pasar, yo sé por lo que está pasando María del Cisne, por favor, permítame consolarla. Está bien, usted no sabe en estos momentos. ¿Cómo me hace falta mi florcita, la mamá de María del Cisne, que yo hubiese podido manejar mejor esta situación? Tranquilo, señor alcalde, yo me encargo de la niña. ¿Y usted qué hace aquí? Váyase por favor, no quiero ver a nadie de su familia. María del Cisne, escúchame hija, las mujeres debemos ser muy inteligentes en estas cosas. Nada de lo que me diga me va a servir, su hijo me rompió el corazón en mil pedazos. María del Cisne, pronto en la hacienda se dará una fiesta por mi cumpleaños. Quiero que te pongas más hermosa de lo que eres, sigas regia como siempre y reconquistes con tus encantos a mi hijo. ¿Y usted cree que eso funcione, señora Amalia? Claro que sí, hija. Mi hijo está un poco desmotivado, porque no te suele ver a menudo. A los hombres hay que conquistarlos día a día y ponernos siempre bonitas. ¿Cómo crees tú que llevo más de 40 años con Juan Aníbal? Tienes razón, señora Amalia, eso haré y seré la mujer más hermosa de la noche. Y Juan Enrique se dará cuenta de eso y se arrepentirá de todo. Eso, hijita. Toma al toro por los cuernos y hace otras cositas que tú ya sabes. Muchas gracias por su invitación, señora Amalia. Ahí estaré. Claro que sí, hijita. Te espero. Ahora sí, Juan Enrique será mío para siempre. ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¡Deténgase, por favor! Mariposa, necesito hablar con usted. Usted sí que es necio y te está dudo. Déjeme en paz, ya le dije que no quiero verlo en mi vida. Mariposa, desde aquella noche que yo la vi en el bar, yo no he podido dejar de pensar en usted. Yo la necesito en mi vida. Deje de ser mentiroso. Usted está comprometido con la señorita María del Cisne. Todo el pueblo lo sabe. No, no, Mariposa. Yo ya rompí el compromiso. Le prometo que María del Cisne y yo no tenemos nada que ver. Se lo juro por lo más sagrado que es así. ¿Es en serio? Sí, Mariposa. Yo no puedo ser feliz al lado de alguien que no amo. Yo la necesito en mi vida a usted. Yo creo que con usted puedo ser feliz y sacar adelante la hacienda. Mire, Juan Enrique, yo en palabras no creo. En hecho, sí. Y si usted quiere estar conmigo, tiene que demostrarlo. Y eso haré. Haré todo lo posible para demostrarle y conquistarla. Serla mi mujer. De eso me encargo. Y le juro por lo más sagrado que haré todo por tener su amor. Bueno, hay que ver si eso que usted dice es cierto. Y bueno, me tengo que ir. Pero la acompaño. ¿Esto está bien? Sí, me parece. Y esta también. Esta mariposa. ¿Cuánto le debo al ceñito? Son diez mariposas. Diez. Eh, ¿sabe qué? Quíteme la cebolla. Y la zanahoria también. Yo, en cuanto tenga una canterita, vengo y le como. No, no, no. No, señora. Eh, póngame el doble de lo que está en la canasta. Yo pago. ¿Dónde Enrique usted está loco? Yo me puedo pagar mis propios legumes. No, mariposa. Tómalo como un regalo. Mira, por el mal rato que te hice pasar. Mal. O sea, al que le di semejante cachetada fue usted. Bueno, semejante cachetada. Solo me hizo entender que a usted no hay como hacerlo de mojar. ¿Por qué no? Muchas gracias. Muchas gracias. Un rincón quiere menos que olvidó. Bravo, bravo. Si usted me canta así al oído, yo le triplico lo que tiene en la bolsa. Bueno, pero que sea cosita seria para no esforzarme tanto. Mi bella mariposa. Trabajando como siempre. Pues cuando el cuerpo se acostumbra, no hay nada que nos detenga. Bueno, usted es perfecta. Usted es bella, trabajadora. Lo malo es que es muy brava. Bueno, un poquito. Bueno, no me importa que usted sea brava. Yo la quiero para toda mi vida. Ay, posa. Quiero que me acompañe al río. Vamos. Llegué su guitarra. Acompáñeme con su belleza. Quiero despejarme un poco. Pienso. Bueno, está bien. Acompáñeme. No me hará más salir un rato. Vamos. Tiene una guitarra. Vamos. 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 Vamos.